Buenos días, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo andan? Yo ando en mamá histérica. ¿Qué pasó? Ah, la señora que me pone histérica las quiere saludar. Salúdalas, ¿qué pasó? Ah, sí, a ver, cuéntales. Tú estabas ahí arriba y ¿qué sucedió? Te regalló mamá, ¿verdad? ¿Por qué? Ya me exhibió. Ya, ya nos exhibiste. Ya les contó la Lía. Resulta, plebes, que yo voy por la cámara allá al cuarto de mero arriba, en el tercer piso. Y le digo, Lía, específicamente, Lía, traigo, mira, traigo blanca la cabeza. Es que me puse, ajá, hasta que no me ven a la pinche mosca. Uy, no, ayer dejaron las puertas abiertas, plebes, y se metieron las moscas. Y no tengo líquido de ese, del spray que se le pone a las moscas. ¡Muera, mi amigos! Algo huele feo aquí y es la basura se me hace. Sí, la basura está. ¡Guácala! ¡Ay, mucho asco, qué asco! Déjenme les cuento. Este, le dije, Lía. No, y me voy a sentar para contarles. Lía, no te subas. Le digo, espérame. Ahorita vengo en un segundo, solamente voy a agarrar la cámara. ¡No! Y no. Ella está en una etapa en la que todo me dice que no. Y yo, plebes, casi me muero. Entonces, a mí que me digan que no, o sea, que me digan que me desafíen. Digo, ¡mosca! Que me desafíen de esa manera me pone mal, la verdad. Entonces, estoy trabajando mucho en eso con Lía. En tener mucha paciencia y todo lo que ustedes quieran, ¿no? Pero Lía, es no, y no, y no. Y le pueden decir mil veces que haz algo, por favor, de mil maneras. Y es no, es no, es no. Le dije, no te vayas a subir porque siempre me da mucho miedo que se suba las escaleras. Entonces, espérame aquí. Y no, 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 subí yo lo más rápido que pude para Saito, subí lo más rápido que pude. Y plebes, no tardé ni dos segundos cuando la señorita ya estaba ahí arriba. Lía, quédate ahí. Le dije, quédate ahí. Y queda, no, y no. Y mira, me desafiaba así subiendo. Quédate ahí, Lía, por favor. Te estoy pidiendo. Y ahí ya saben, hola, mamás. Y quédate, por favor, y por favor. No, hombre, plebes. Mira, en una de las. ¡Quédate, te quedes ahí! Y Lía se me quedó viendo porque yo, yo creo que si acaso en los dos años que tiene Lía, esta es la segunda vez que yo grito. O sea, que yo no ni le pego, ni le grito, ni nada de eso. Se quedó impresionada de que yo hice así, de quédate ahí, por favor. Y la Lía, ¿ah? Dijo así nomás, mamá, chi, chi, aquí, aquí. Ahí, no, aquí. O sea, ¿por qué me tienen que ver como loca, desquiciada, para que me pueda hacer caso? Yo no quiero que me tenga miedo, yo quiero que me tenga respeto. Y no, hombre, plebes. Mira, mil veces le dije de mil maneras. Ay, no, las mamás me van a entender. Las mamás sabrán lo que yo les estoy diciendo. Y antes que tienes que hacer caso, es que Lía, es que el otro, es que Lía. Chi, mamá, chi, mamá, chi, mamá. A todo chi, mamá. Pero mientras yo le estaba hablando así, bien, bonito, calmado y todo. No, y no, y no. Y queriendo hacer lo que ella quiere. No, pues a mí me estaba dando el tramafate. Ay, no, plebes. Vamos a, hoy es domingo. Después de, después de desahogarme. Mande, mi amor, mande. ¿Me das un segundo, por favor? Porque dulces no va a sacar. Esa es otra friega con la Lía. ¿Qué quiere comer dulces, plebes? Ay, estoy sufriendo tanto por eso. No saben cómo estoy sufriendo con los dulces. Ustedes saben perfectamente que yo no le daba dulces ni nada. Obviamente a estas alturas ya le doy dulces, ¿no? Ya. Pero ella quiere comer dulces desde que se levanta. Y está cucú. Eso no va a pasar. Entonces, todos los días, todos los días, es un llorar porque no le dan sus dulces. No, hombre, no olvídate. Entrando los dos años, pero a veces es una cosa bien complicada. Entonces, ayer su papá, ayer salimos. Y su papá le dijo, ayúdame a juntar todos tus juguetes. Entonces, no quiso, se puso que no, que no. Y miren, todo el desmadre, vean. Todo eso quedó ahí tirado. Esto es muy raro que esté así en mi casa porque a Oscar no le gusta para nada que esté este desmadre. Así. Así que su papá le dijo, junta todo. No lo quiso juntar. Dijo, Oscar, yo tampoco lo junto. Y ahí quedó. Ya hoy es otro día. Seguramente no le va a ayudar a juntarlo. Pero no, no saben cómo hemos estado batallando con Lía, plebes. O sea, no quiero decir con Lía, sino con la etapa en la que estás. La etapa en la que estás es bien complicada. Es bien, antes te hacían caso y ahorita no te hacen. Ay, no. Necesitas mucha paciencia. Mucha, mucha. Y yo, la verdad, como cualquier otra persona, como cualquier ser humano, se me acaba la paciencia, plebes. Y a Oscar también se le paciencia, no crean que. Pero Oscar tiene más paciencia que lo que tiene. Estos chiles están malos. Pero se nos acaba. Pues quisiera que nunca se me acabaran. Pero la realidad es que sí se me acaba. Claro que sí. Y pues, ni modo, a volver a empezar. Como ahorita que dice la Lía, que según yo hice, ah, pues es que yo, o sea, no le grité a ella. Como que dije yo, ya, por favor. Así yo en la Lía. Y ya de volar. Sí, 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 a todo. Digo, no puede ser, Lía. No puede ser que me tienes que escuchar así, toda loca para que me hagas caso. No. Pero bueno, son niños y no alcanzan a comprender como nosotros quisiéramos que comprendieran. Pues les ando queriendo hacer desayuno porque pues ya tengo mucha hambre. Y como tengo mucha hambre, me está viniendo la de esta, ¿cómo se dice? Las ganas de vomitar. Ah, les decía que hoy es 21. Hoy es domingo. Es cumpleaños de mi hermana Esmeralda. Vamos a ir a celebrar. Ayer celebramos un poquito, nomás que no les grabé. Mande. Ajá, y de este, y vamos a ir a cenar al rato. Ya van a ser las 12 del mediodía. Estoy desayunando súper tarde. Pero apenas me dio hambre. Entonces, al ratito que nos cambiemos, pues ya les muestro. Y no sé a dónde vamos a ir a cenar, pero vamos a ir a algún lado. Déjenme sacar, voy a hacer un huevito. Creo que se me antoja como un huevito con chile morrón. Algo así. Pérenme. Me sirvió en un platito de la lía. Lo mismo, huevito. Nada más que yo con un chile. Yo le hubiera podido echar chile. Bueno, me hubiera gustado ponerle picante, un trozo de chile, pero pues la lía va a comer. Y le eché champiñones, mushrooms. Ya me le hice así como que... No quiero decir porque luego, luego ellas miran todo. Ah, enséñaselos, pues enséñaselos. Ah, que yo les enseñe que ella también va a comer huevito con un poco de fresas. ¿Ok? ¿Listo? ¿Cómo se dice? Un pedacito de pizza un día. ¿Qué puedes? Aprovecho. Ya nos bañamos. Ya son casi las... No, no son casi. Son las seis de la tarde. La cena de la ESME es a las ocho. Lo bueno que está aquí cerquita. Todo en Gomuchil queda muy cerquita, plebes. Ya tengo lista la ropa de la lía. Nada más yo no sé qué me voy a poner, pero ahorita... Ahorita lo averiguo. No hay problema por eso. La lía. La lía. Qué... Oh, wow. Es que la lía dice que ella ya está lista. Se va saliendo de bañar. La lía se baña todo el tiempo conmigo, plebes. No sé cómo ustedes las mamás lo hagan, pero ya la lía tiene de un tiempo para acá. Ya meses que se baña conmigo, ¿verdad? ¿Con quién te bañas? ¿Con quién te bañas? Con mamá. Con mamá. ¿Y qué te vas a poner? ¿Qué te vas a poner? A ver. Enséñame, pues. ¿Qué te vas a poner? Estos shoes. ¿Cómo? No, esos no los usan. Y le voy a poner ese que está ahí. El vestidito no solo he puesto, es nuevo. Así que de allá, pues, yo voy a agarrar algo. Todavía nos falta mucho que acomodar en el closet. Si se fijan, pues nada más es como que nuestra ropa y algunos zapatos. Y digo algunos porque ahí faltan. Faltan, pero todos esos huequitos que están ahí. Y hay otros. Todos se tienen que arreglar. Ahorita, mi amor. Pero, déjenme, cambio a la niña. Ay, cari, cari. Casi se me ve la ch-ch. Déjenme la cambio. Y prendo el aire porque ya tengo calor. Ya estamos en la temporada de calor. Nada más que cuando baño a la lía, siempre lo apago porque se pone muy... Yo no sé, le hace daño, yo no sé. Chicas, ya estoy súper, súper tarde. Me tomé el tiempo de maquillarme. Hace muchísimo tiempo que yo no me miraba así, maquillada. Mis ojos y todo. Hasta digo, ay, qué bonita me veo. Se me olvida que a veces... Se me olvida que me gusta mucho verme maquillada. Y ya ahorita dije, ay, Dios mío. Falta ya media hora nada más para las ocho. Todavía no he peinado a lía. Y me voy a hacer un molote. Así me voy a agarrar el cabello como todo el tiempo. Y después dije, ay, no. A lía no me toma ni diez minutos en peinarla. Porque ya tiene su vestido. O sea, nada más falta que yo la peine. Siempre me sequé el cabello y dije, no, me lo voy a planchar. Me voy a dar este momento para mí. Para sentirme bien. Para verme como yo me quiero ver. Si saben, a veces... No a veces. Bueno, yo en todo el tiempo tomo como prioridad a la niña. Siempre. O sea, la niña puede andar al 100, súper cambia. Porque la verdad es que lía siempre anda bien cambiadita. Cambiadita. Nada más que a veces sí la dejo yo en pijama aquí en la casa. Pero la mayoría del tiempo siempre anda bien cambiadita. Y ahora no. Ahora ando en pijama igual que yo todo el día. Te dije, nah, me voy a planchar así el cabello yo para... Me quiero ver como yo me quiero ver. ¿Sí saben? No sé. Yo sé que muchas de ustedes me van a entender lo que les estoy diciendo. Y vean lo que me hice en los ojos. Me gustó mucho. Ese es un look que siempre me ha gustado demasiado. Y ahora que me lo hice, dije, ay, güey. Ya estoy batallando hasta para hacerme mi maquillaje. Qué bárbaro. Porque ya casi no lo hago, pues. Pero nada. Nada más me voy a planchar así poquito el cabello. Además me lo plancho rápido. No tarda mucho. Ay, me ha sido un día complicado, plebes. Me ha sido un día difícil. Pues ya les dije, es con plebes de mi hermana. Pero es imposible que en estos días, sobre todo cuando son días especiales, es imposible que no nos llegue la tristeza. Estamos bien y todo. Y llegan estos días y pues es una felicidad, ¿verdad? Porque obviamente siempre vamos a dar gracias por la vida de, en este caso de mi hermana, porque cumplió un año más. Pero en fechas especiales se siente mucho más la ausencia de mi papi. Algo súper curioso que me pasa a mí, plebes, es que yo lo sueño mucho. Sueño mucho a mi papi. Y mis hermanas casi no. Mis hermanas creo que una vez lo ha soñado una y otra vez lo ha soñado otra. Y yo lo sueño muy, muy seguido. Y casi siempre lo sueño muy feliz. Entonces les digo yo a las plebes que hay que estar tranquilas. Dice mi hermana, la que cumple años. Dice Esmeralda, si tú lo sueñas feliz es porque él está feliz. Hay que confiar que él está bien, que está feliz desde donde sea que él esté. Y pues pobrecita, me da mucha tristeza pues de que en estos días no esté él. Y yo me aguanto mucho, plebes. Me aguanto mucho, mucho. Yo hace un tiempo cuando yo me enteré que estaba embarazada, Este, pasé unos días muy feos. Pasé como dos semanas que, ay no, bien horribles. Y yo me acuerdo que un día entré al cuarto, en el cuarto de mi papá. Porque así le decimos, es el cuarto de mi papi. Un día entré y me senté ahí. Tenemos una foto de él grande. Y me senté y empecé yo a platicar con él. Y empecé a pedirle, a pedirle que me ayudara, que me echara la mano. Porque yo sentía que me estaba yendo pues. Yo sentía que la tristeza me estaba consumiendo. Yo no quería hacer nada. Todos los días lloraba, todas horas. O sea, era muy feo. Y yo embarazada. Y yo le dije, papi. Necesito que me ayude a estar bien. Necesito, lo necesito por este bebé que estoy esperando. Yo lo extraño, lo extraño mucho. Y toda la vida, lo voy a extrañar. Y toda la vida me va a doler el que no esté. Pero necesito estar bien. Necesito que me ayude. Y chicas. Sorpresivamente así pasó. Así pasó. Pero se lo pedí. Se lo pedí. Este... Se lo supliqué. Porque yo, chicas. Yo, la verdad, pues, me estaba... Yo sentía que me estaba yendo. Y me hubiera ido. Yo sé que se escucha muy fuerte esto. Me hubiera ido. Pero cuando yo supe que estaba embarazada, yo dije, no. No puedo. No puedo. Y aquí estoy. Y aquí estoy, pues, aquí estoy. Hay días buenos, hay días malos. Hoy es un día entre bueno. Es un día agridulce. Pues, todas las fechas que son así especiales son días muy agridulces. Y, pues, sí, no, no, no podemos evitar, no, no recordarlo en estas fechas. Y decirle a los clientes, ay, no quiero llorar, no quiero llorar. Tengo días que vengo evitando eso. Este, llorar es bueno, ¿saben? Después de que... Después, antes me contenía demasiado, ahora me contengo un poco menos. Pero, después de que uno llora, se siente mejor. Pero sí, hay días en los que no quiero llorar. O sea, no tengo, no quiero. No es que no tenga ganas, porque sí tengo ganas. Pero no quiero, porque una vez que yo suelto el llanto, no, hombre, déjame cuenta que ya. Ya batallo para volver. Y no quiero eso, pues, sobre todo porque no me gusta que el día me esté mirando de esa manera. Y, este... Y ahora estaba así como que no quiero llorar, no quiero llorar. Y ya las playas empezaron a dar ahí, se empezó a mandar fotos de mi papi. Y yo así como que, ay, no las quiero ver, no las quiero ver, no las quiero ver. Y al final, ay, no, le digo, ya me tienes... Ya no puedo, le digo, ya no puedo, porque miré un video de ella con papá. Y, pues, fue bien... Fue bien difícil y ya solté el llanto. Y ahorita estoy aquí, estaba... Me estaba maquillando y no sé qué, salió una canción y me acordé de él. Y también me dieron como ganas de llorar, pero dije, ay, no, 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 ya no, por favor. Y mejor quité las canciones. Me gusta mucho la música, chicas, pero hay muchas canciones que me duele mucho escucharlas. Y cuando ando así sensible, no es como que lo mejor que yo pueda hacer, porque me da mucho sentimiento. Y dije, no, mejor las quito, porque ahorita voy a soltar el llanto. Y ando maquillada, papi, le digo. Ando maquillada. Pero ahí la llevamos, bebés. La llevamos. Y bueno, así es como nos vemos. A ver, Lía, a ver, modela. ¡Wow! ¡Qué linda! ¡Wow! ¿Una vuelta para acá? A ver. ¡Órale! A ver, la mamá ahora, la mamá. Ya me puse este pantaloncito. Este lo compré en Walmart Plus, creo, allá en Estados Unidos. Y de shoes, pues me puse esas zapatillas que las tengo desde hace mucho. Son de Shein. Ah, la Lía se puso zapatillas también. ¡Wow! Y ya, ya estamos listos. Ya. Ya nos vamos a ir. Ya es bien tarde, ya son las 8. Pero no vamos a llegar tan tarde. Si acaso, unos 10 minutos, nada más. Ya voy a echar nada más mi bolsa. Y lista. Ahí tenemos a la cumpleañera. ¿Cuántos años cumples, Meralda? 15. ¿Tu taco? Que no te bañas. ¿Tú? No, yo sí me baño. No, cumplo 22. ¿22? ¿Cuál es tu deseo para ese cumpleaños? No sé. ¿Y a ti pediste, Shein? Ya me pidió el matrimonio. ¡Tingue su máquina! Pues quién sabe, pues a lo mejor ahí se te puede cumplir hoy. ¿Quién sabe? Pero sí te pidieron matrimonio. No, me pidieron matrimonio. ¿Tú decidiste? ¿Tú decidiste sola? Me pidieron la cama. ¿O decidió? Decidieron la cama. ¿O decidió ese niño que está allí? El niño decidió. Ay, ay, ay. ¡Cumpleaños, feliz! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Cumpleaños, querido! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Hola! Ya andamos. Creo que este es otro día. Sí, este es otro día de lo que ustedes miraron. Del cumpleaños de mi hermana. Ese día grabé poquito. Pensé que iba a grabar más, pero no. La verdad es que grabé poquito. Ahorita vamos a... Vamos de salida. Es domi... No, es sábado. Es sábado. Vamos de salida. Quiero ir a... Dijaros que quería ir a Liverpool. Porque resulta y resalta que... Hace poquito fuimos para Estados Unidos y me compré unos pantalones de maternidad. Y en esa ocasión me quedaban. Y ahorita no me quedan. Ah, sí. Ahí andan atrás los señores. Ajá, atrás. Ah, y desde... Sí, traigo un vestido. Y no me quedan plebes. Es que, ¿saben? Como que me están las caderas. Se me estancharon un montón. Y desde... El caso es que no me entran. Y mire que en Liverpool había ropa así de maternidad. Le dije, ¿sabes qué? Vamos a Liverpool para ver si encuentro algo. Y de ahí, pues, vamos a Costco. Porque nos hacen falta unas cosas aquí en la casa. Y, pues, a pasearnos. También a pasearnos porque casi no salimos. Pero es que ya está haciendo mucho calor plebes también aquí. Luego la lia no se aguanta. Ay, la lia no se aguanta. Es una cosa que qué bárbaro. Y ahorita me dice, los canes, voy a echar la carriola. Le dije, ¿pa' qué? Pero, no, mejor sí porque luego anda agarrando en Liverpool. Hay muchas cositas bien caras. Antes plebes siempre la traíamos con teléfono. Y todo el camino se iba con el fregado teléfono viéndolo. Y yo bien mortificada porque siempre iba con la cabeza así hacia abajo. Porque antes se lo traíamos agarrado aquí. El Oscar le compró una cosa. Ah, pero después ya lo traía en la mano. Y ahora hace poco que fuimos para allá para con mi suegra. Cuando nos regresamos en el aeropuerto. Dejamos a mi suegra en el aeropuerto. Pero nosotros nos vinimos. Mi suegra se quedó con el teléfono. Bueno, no es que ella se quedó. Sino que lo dejamos ahí, pues, en el carro de mi suegra. Y ella se quedó. Y santo remedio. Ese fue el remedio para que la lia ya no trajera el teléfono ni nada. Entonces, porque siempre iba atrás y viendo el teléfono. Ya juega, ya hace otras cosas. Pues, no está todo ahí. Pues, no le queda de otra vez. Pues, sí. Pero de otra manera no se lo hubiéramos quitado. No. Y el teléfono no es bueno. No, pues, se endiosan. Y luego se pega unas enojadas, plebes. Entonces, ahora se lo prestamos. Pero se lo prestamos de vez en cuando. Y poquito tiempo, no mucho. Que ella haga otras cosas. Si quiere ver la tele que vea. Si quiere que tiene un chingo de juguetes, que lo haga. Pero, pues, ya llegamos aquí. Y es una plaza que está... Se me hace que no les dije que veníamos para acá, para Culiacán. Para acá. Este... Está súper caliente. Ya llegamos. Vinimos a comer. Un restaurante. Un restaurante que nos han dicho que está muy bueno. Bueno, no es que nos hayan... No, sí, a mí me dijeron. Sí. Sí, a mí me dijeron. El otro... Hemos venido como una o dos veces, no sé. No, una. Y miramos muy lleno. Y tú sabes que cuando un lugar está muy lleno, sin ser una fecha especial, pues es porque... Algo pasa ahí. O sea, porque a lo mejor está buena la comida, no sé. Y tenía muchas ganas. Y un día yo lo mencioné en mi página de Facebook. Se me hace. Mano, ¿qué quieres? Dile, papá, que te dé poquito. Y me dijeron, sí, Yoshi. Es un sushi que está ahí en la tienda esa, en la plaza. Y está muy rico. Y ahorita veníamos pensando, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Y vamos a ir a otro sushi. Y después le dije, ay, ¿sabes que tenía ganas de ir a ese lugar? Nomás que está muy lejos. Aquí está muy retirado de lo que es como el centro de Culiacán. No, bueno, no el centro, sino como de donde nosotros íbamos. ¿A las rodillas más afuera? Sí. Y de este... Aquella, 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 aquella. Y no, digo, pues vamos, pues vamos. Le dije, ya, pues ya llegamos. A ver qué, ya les contaré si está bueno o está malo. ¡Guau! Ya le llegó la comida. ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a comer? ¡Guau! Un arroz. Un sushi. Y este es el mío. No sé qué tal esté, pero es un tal edo de sí. A ver, pruébalo. Y dime qué tal está. Como los japoneses de completo. Ya estoy muy cuidado. ¿Quieres que hice la verdad? ¿Sí está bueno? ¿Seguro? Si dice que está perro, no es que está perro. Ah, tú también. A ver, tú, pruébalo. ¡Órale! ¿Está bueno? ¿Sí? Bien, lo voy a probar, lo voy a probar yo. ¿Pero qué trae? Es camarón. Está bueno. No sé qué traiga. Está rico. Ya salimos de la plaza, ya comimos, ya todo. Fíjense que yo creo que es la primera vez. Yo no recuerdo haberme metido a un suburbia antes. Como que suburbia nada más lo escuchaba cuando... En la tele. Ajá, en la tele cuando salía el chabelo. Domingos. ¿Cómo se llamaba? Salía suburbia con chabelo. ¿Sí, no? Sí, también. Pero no sé, yo el suburbia lo miraba como en la tele, ¿no? Y este... Ajá. Y pues en Guamuchi no hay. ¡Uf! ¡Qué esperanzas! Y en el otro lado menos. Así que es la primera vez que entro allá a la tienda. Y me gustó mucho. Nunca había entrado en suburbia. La ropa está bien bonita. Está bien barata. Le compré dos trajecitos a la lía. Y estaban como en $130, $140 pesos. Y luego tenían el 30% de descuento. Salieron bien baratos. No sé si me tocó suerte o qué, pero... La ropa se mira bien bonita y se mira de buena calidad. Se toca así la tela. Andaba buscándole. Porque... De este... Ay, ¿qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Dice... Pues andamos aquí en Culiacán, pues... Pues veníamos... Yo venía, ya que les dije al principio que venía yo a comprar ropa de maternidad. A ver si encontraba ahí en Liverpool. En suburbia no tenían. Sí pregunté. Pero dicen, no, ahorita por ahorita nos venemos. Y de este... Y luego ahorita que llegamos en Oscar. Y si vamos para Mazatlán... Porque queda como a dos horas de aquí. Si vamos para Mazatlán... Y yo le dije... Ay, ¿cómo? Si es bien tarde. Aparte nos venimos... Miren, ya va a ser las cuatro y media. Son van a ser las cinco. Nos venimos bien tarde. No traemos ropa. O sea, no traemos nada. Nada, 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 nada. Ni pañales. No sé ni cuántos pañales traigan a Lía en su mochila. Y decir, Oscar, ándale. Pues vamos. ¿Qué tiene? Y pues plebes. Pues vamos a ir a Mazatlán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!